Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer es la lectura interactiva de me dejó de hablar, por qué, no sé por qué ha pasado eso, esta es una de esas ideas que me ha dejado una persona de la audiencia y yo te invito también a que dejes tus ideas para hacer interactivos, para ir respondiendo a esas preguntas que tú tienes y que mucha otra gente también comparte, desde ya te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal darle a la campanita para que sigas recibiendo todos los vídeos que emito diariamente así es que me dejó de hablar y no sé por qué, qué está pasando, wow, está pasando de todo qué está pasando, wow, que no quieren, mira, no quieren, no quieren, no quieren, quieren hablar ya me dejó de hablar, dejó de hablar esa persona especial con mi angelito de la vela rosa, qué está pasando explícanos qué pasa con esa persona que ha dejado de hablar con el angelito que ha escogido la vela rosa mira, han salido dos a la vez, así las dejo, para los angelitos que han escogido la vela verde qué pasó, por qué, ha dejado de hablar contigo esa persona especial, por qué, ha dejado de hablar contigo esa persona especial y para los angelitos de la vela azul, que esto está un poquito torcido, ahí creo, vale para los angelitos de la vela azul, por qué esa persona ha dejado de hablar contigo, qué ha pasado ahí está, venga, vamos a empezar con los angelitos de la vela verde y vamos a ver por qué esa persona ha dejado de hablar contigo, qué ha pasado entre vosotros por qué esa persona especial ha dejado de hablar contigo a ver, algo que estoy entendiendo por estas cartas es que es muy posible que esta persona haya estado escogiendo analizando mucho cómo eras tú, cómo os llevabais los dos juntos sí, y aunque tenía una intención de tener una relación contigo a lo mejor hacia adelante algo os ha pasado, algo habéis hablado, algo no ha visto claro y esa persona ha decidido tal vez cortar la relación y mirar hacia adelante o darse por lo menos un tiempo para ver si vuestra relación puede empezar a evolucionar de alguna forma la carta de la muerte nos puede estar justamente indicando ese tiempo o bien de parón o bien de transformación de la pareja pero esta persona se está tomando su tiempo es posible que pronto se comunique contigo, sí pero entre medio también está analizando a ver la posibilidad de saber si habría alguien más si tú eres la persona indicada a lo mejor se está tomando un tiempo para estar un poco con los amigos a lo mejor ha llegado otra persona a su vida por ende está como balanceando intentando saber qué está pasando en sí mismo, en sí misma hay muchas posibilidades de que esta persona vuelva a ti pero dale su tiempo, dale su espacio sobre todo porque vamos a esperar que esta persona pues haga una evolución como me la dicen las cartas de su propia persona, de sus propios sentimientos y justamente se quiera embarcar en un proyecto en un proyecto a largo plazo contigo nuevamente me vuelve a salir la aparición de alguna otra persona que puede haber estado rondando y que esta persona está siendo un poquito la comparativa entre vosotros dos o entre vosotras dos es posible que hasta que haya aparecido esta persona lo tenía más claro pero ahora está intentando saber qué es lo que quiero es esta persona la correcta es otra persona y tú siempre, mira, me representas en primera persona siempre la boda antes me salió la boda del dos de copas ahora tengo el cuatro de copas así es que es muy posible que esta persona en su comparativa luego pueda tener la tendencia a pensar que podía ser tú esa persona pero ahora está dubitativa y por eso es que prácticamente pues es como que ha desaparecido como que el proyecto contigo lo ha parado radicalmente vamos a ver vamos a ver un poquito la tendencia la tendencia de elección cuál podría ser lógicamente lo que no podemos saber es los tiempos esto es lo que quiere si lo que pasa es que por esa otra persona a lo mejor sentía algo muy especial por esa otra persona que ha regresado a su vida o que ha llegado a su vida un poquito en el momento menos indicado para ti y sentía algo muy especial entonces por más que iba por ti ahora quiere probar un poquito qué pasa por ese lado entonces dale su tiempo la verdad es que aunque te encante esta persona si esta persona no lo tiene claro la verdad es que a ti te va a hacer mucho daño así es que hay que darle su tiempo que decida qué es lo que quiere en su vida y si regresa pues que esta vez si sea de verdad ¿no? si no la verdad que mejor no regrese porque esta movida entre dos personas no es saludable ojo que en ningún momento las cartas me hablan de malas intenciones ojo ¿vale? las cartas más bien me hablan de que esta persona como que ha vuelto a su vida como que o ya la conocía o era alguien que esta persona ya había estado buscando en el pasado y es como que ha aparecido y ahora ¿qué hago? ¿no? replanteándome las cosas ¿qué es lo que voy a hacer? ¿vale? y lo que está decidiendo es cuál es esa persona adecuada a quien yo quiero más esto es lo que está decidiendo ¿vale? bueno mucha suerte mucha suerte angelito y ya sabes dale su tiempo porque lo mejor que puede pasar digamos es que realmente se tome una decisión digamos por amor y no que esté contigo pensando en otra persona esto es lo peor que te podría pasar no te lo mereces nadie se merece una jugarreta de esas ¿vale? venga vamos a ver que está pasando con mis otros angelitos mezclo un poquito las cartas me gusta tenerlas todas venga vamos con angelito de la vela azul me dejó me dejó de hablar y no sé por qué por qué esa persona te ha dejado de hablar por qué se ha dejado de comunicar contigo por qué esta persona especial ha dejado de comunicarse contigo bueno estas cartas me hablan de que esta persona parece ser que estaba muy feliz contigo pero luego ha pasado algo ha pasado algo por lo cual te le has derrumbado completamente aquí está te le has derrumbado completamente tal vez a lo mejor de alguna forma no sé si le engañaste si te portaste mal con él o con ella pero las cartas me hablan de un tema bastante fuerte y muy llevado hacia mentiras engaños engaños de cuernos situaciones así esta persona está muy decepcionada muy defraudada de ti vale vamos a ver ojo 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 esta persona tenía intereses muy concretos contigo quería avanzar en vuestra relación quería de alguna forma retenerte para sí pero ojo en cuanto se ha dado cuenta de algún tipo de manipulación de mentiras engaños palabras huecas esta persona lo corta absolutamente todo si esta persona regresa a tu vida o bien tenéis que limpiar y modificar toda esta forma de ser y actuar que es muy tóxica o bien esta persona regresa pero no con buenas intenciones contigo en plan me vengaré en plan te necesito pero es que ya no te quiero una cosa en la que yo no te no te aconsejaría meterte salvo que lo tuvieses muy bien hablado muy claro ahora lo que quiere esta persona es encontrar a alguien más alejarse lo está pasando muy mal muy mal y es como que no tuviese salida está intentando por todos sus medios de salir adelante quiere dejar atrás vuestra relación se siente muy mal ya no ya no hay posibilidad con esta persona ya no hay posibilidad esta persona lo que quiere es encontrar a otra pareja pero en su momento porque todavía no ve que sea el momento claro por ahora está sufriendo y mucho se le ha herido profundamente o se siente profundamente herido profundamente herida vale wow bueno es que esta esta lectura desde ya es una lectura más para explicar situaciones que a veces no comprendemos que para tener pues un poquito de finales felices no es porque ha pasado esto venga vamos a ver que nos dice las cartas para mis angelitos de la vela rosa mezclamos un poquito y vamos a ver que dice los ángeles para mis angelitos de la vela rosa angelitos de la vela rosa aquí hay dos cartitas sí me dejó de hablar y no sé por qué me dejó de hablar y no sé por qué por qué te ha dejado de hablar por qué esta persona especial me quedo con la primera que son muchas por qué esta persona especial ya no habla contigo ya no se comunica por qué por qué por qué a ver definitivamente esta persona ha cerrado círculo contigo ha decidido que lo que quería obtener contigo de alguna forma no lo va a tener decisión difícil esta persona quiere más en su vida es como que no cumple sus expectativas y por eso es que se ha ido de alguna forma pues no le cumplías vamos a decir sus sueños de alguna forma románticos y esto te ha considerado que no es un amor verdadero sino más bien podríamos decir que es como una especie de amor vano más bien a lo mejor una relación más materialista que sentimental o que esta persona pues no tenía los sentimientos tan intensos hacia ti y está prefiriendo antes de mentirte antes de maltratarte pues ha preferido simplemente buscarse la vida por otro lado sobre todo me habla de sentimientos que no son plenos de que parecías una perfecta opción para él para ella pero al final no lo ha sido porque esta persona lo que estaba buscando era construir una pareja bastante fuerte bastante estable tener contigo como una especie de de como se llama vamos a decir de de hogar formar formar algo más más sólido más estable si ves entonces esta persona decide terminar contigo irse a buscar otra otra persona irse a buscar a alguien más alguien a lo mejor pues que le resultase muchísimo más atractivo atractiva y que le moviese un poco el suelo vale simplemente la química no ha sido la ideal o tú tú sentías a lo mejor más de lo que sentía esta persona pero es esto no has sentido en el corazón no que es lo que me marcaba algo real y entonces pues ha desaparecido vale angelitos yo espero que este vídeo te haya traído toda la información que necesitabas saber ya sabes márcame tu like si ha sido así suscríbete a mi canal para seguir recibiendo todos estos vídeos marca la campanita coméntame cualquier cosa justo aquí debajo y como siempre nos estamos viendo muy pronto adiós